La guitarra 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 El Señor Es una alegría enorme estar en este lugar y compartir con ustedes. Dentro de la música he podido realizar un tema maravilloso que me encanta, solamente le pido que usted me acompañe con las palmas. Y dice, así maestro, ¡vamos! 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 ¡Que se oiga con fuerza la barra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y a su nombre! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!